Ahora ya está diciendo pena Mi alma está muy llena De ti y de tu mal Solo rodando por el mundo ¿Por qué no andaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor me corruñera? Pudiste hacerlo más humano Despedirte más temprano Y en tu ego no muriera Tres, cuatro Tres, cuatro, uno Silencio Mi homenaje triste Al ayer te besó Me pasó y no existe No te diré nada Pero sigue tranquila Nuevo amor Yo siempre siente Un miedo terrible Hazle y en tu cara No más que teme Tu vida nunca siga Es querida unida Y yo te olvidé El amigo que es amigo Siempre hay nada de conventa Hice con mucha plata Diz que uno no me Yo aprendí Yo aprendí que me estima Ahí en la luna La luna Y yo te olvidé La luna Se rique Uno se rique No pensar ni equivocarlo Para mí sin pensar Además corres el ritmo Que dejamos sentir La vez Que quise ser bueno En la cara se me rieron Cuando grité mi justicia La fuerza me hizo callar La esperanza Fue llamante El desengaño amigo Cada cara tiene contra Y cada contra se le doy Y yo no creo ni en ti Por eso no he de extrañarte Si alguien me ha hecho borracho Quiero pasar mi caso Con quien no debo pasar Ahora en ti Todo lo mismo Yo aprendí Todo lo mismo Se me beso Que se nos va Se me beso Que se me beso Que se me beso El amigo Que se me beso Siempre y cuando Le convenga Se me beso Que se me beso Que se me beso Que se me beso Además corres el viento Un, dos, tres, cuatro Que te bauticen Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Muchas gracias